¿Sabías que el huarachicuy era el ritual ceremonial en el que los jóvenes nobles incas luchaban y se enfrentaban a rigurosas pruebas para demostrar su valor y su valía mediante la meritocracia y quien era apto para ir a la guerra o administrar el Tahuantinsuyo? Y además, ¿quién fue el legítimo sucesor del Inca Huayna Capac? Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenida, bienvenido a Historia desde el Reino de Quito. En este capítulo veremos los requisitos que se necesitaban para ser Zapa Inca, además del auténtico relato del Inca Huayna Capac antes de morir. Y también veremos cuáles fueron las decisiones de Huáscar antes de la guerra civil. Si aún no conoces el reinado de Huayna Capac, puedes verlo aquí en esta tarjeta. Las crónicas relatan que Ninan Koyuchi no llegó a realizar la ceremonia del huarachicuy, que era algo parecido o similar al paso que dan los caballeros en Europa feudal para convertirse en nobles. Sin embargo, no se sabe si llegó a niño o puber. El cronista Juan de Betanzos es el único que da datos adicionales acerca de la edad de este personaje. Sin embargo, gracias a la historiografía general por María Rostovorovsky, que Ninan Koyuchi nació en 1490, siendo el primogénito del Zapa Inca Huayna Capac, que por línea sucesoria era el legítimo heredero. De todas maneras moriría de alguna enfermedad o envenenado al igual que su padre. Huáscar o Tupicus Higualpa nació en Huáscarpata, cerca del Cusco, en el año de 1491, según Riva, o en 1505, según Huamampoma de Ayala o Cieza de León. Su nombre significaba cadena, puesto que su padre habría construido una enorme cadena de oro a su nacimiento, sin embargo, Juan de Velasco y Cieza de León nos cuentan que esta cadena fue arrojada a un lago, seguramente al lago Titicaca, a la llegada de los españoles. Las panacas reales estaban conformadas por las dinastías Hanan y Urin, quienes tenían gran influencia y autoridad sobre el incanato. Ellos a la final tenían el poder de decisión para elegir al próximo Inca sucesor de Huayna Capac. Para definir al siguiente Inca, éste debía cumplir los siguientes requisitos. Tenía que tener una gran influencia en las panacas. El calpa o la lectura de las vísceras de las llamas. Meritocracia y supremacismo, puesto que ellos eran descendientes directos de la divinidad solar. Poseer amplios conocimientos en la agricultura. Tener parentela a través de las mujeres y ser descendiente de ancestros prestigiosos. En vida, Huayna Capac era la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo. Mientras que el Inca, Ranting, era el vicegobernador. En este caso, su tío, Apo y Lakita. Pero tras la muerte de este personaje, lo sucedería a Huáscar en el Cusco, la actual capital del Tahuantinsuyo. Huayna Capac ya había alcanzado una avanza de edad. Pero aún más, su debilitamiento se debía a la enfermedad que lo aquejaba. Por ello, los orejones decidieron preguntarle sobre quién sería el sucesor. Huayna Capac se había ofendido, puesto que él recordaba que sus ancestros habían llegado a más de 70 años de edad. Tiempo más tarde, ya nos encontraríamos con un Huayna Capac más achacado por la enfermedad. Y con delirios febriles, mencionaría a los orejones que su sucesor decidiría que fuera Dinan Coyochi. Pero según Juan de Betanzos, este apenas era un bebé, por lo cual eran inaudito de que se convirtiese en un Zapa Inca a tan corta edad. Aunque de todas maneras, Dinan Coyochi también había fallecido antes inclusive que Huayna Capac, pero él no lo sabía. Por lo que los orejones decidieron preguntarle una segunda vez a lo que Huayna Capac responde a su hijo favorito, Atahualpa. Sin embargo, él lo rechazaría. Pero ya veremos por qué. Y finalmente, en una tercera consulta, él nombraría a Huáscar. De esta forma, las panacas reconocerían como legítimo sucesor de Zapa Inca a Huáscar, y nombrarían a Atahualpa como Inca Ranting o vicegobernador de Quito. Ya en el cargo, la familia de Huáscar le preparaba una conspiración para derrocarlo, y así ascender a su hermano Tito Atahualpa en el poder. Quien era bastante estimado y admirado en el Cusco. Por esta razón, Huáscar envió a asesinar a varios orejones importantes de la panaca jana, dinastía que pertenecía a Atahualpa y muchos otros importantes incas. Aparte que realizaría reformas impopulares que restarían el poder a las panacas. Cómo restarle recursos, los cuales estaban destinados para la manutención de las momias. Aparte que también tuvo acercamiento a los caciques de Cañar. Serios desaciertos, lo cual provocaría desestabilidad en el Tahuantinsuyo. Por todo esto, comenzaría a sospechar de su propio hermano ausente, Atahualpa. Suscríbete.